Hola a todos nuestros suscriptores de YouTube, como están a todos nuestros seguidores de Facebook Hoy les vamos a hacer un video, vamos a explicarles un poquito sobre los TCM que son los TCM en general, hoy no nos vamos a enfocar en un automóvil nada más vamos a hablar sobre como llegaron los TCM a las transmisiones automáticas cuáles son las principales fallas y como se pueden solucionar y como varían los automóviles en donde más se dañan los TCM les vamos a mostrar imágenes, algunos TCM que tenemos por acá vamos a darles este tutorial, este video para todos ustedes Bueno vamos a empezar por definirles que es un TCM, explicarles un poquito que es a lo largo de los años las transmisiones automáticas han ido cambiando inicialmente eran de tres cambios y se componen de un cuerpo de válvulas muy básico solamente eran de un aluminio con válvulas manuales después llegaron los famosos cuerpos de válvulas que ya les hemos hablado en los videos que son los que patean, los de bora, los de ventra, los de sal que son del aluminio pero ya con selenoides que se reparan después de eso todas las ingenierías decidieron meter TCM que es ponerle un módulo de transmisión adentro de la transmisión que para resumidas cuentas es una computadora que está dentro de la transmisión que trabaja a sumergir en aceite y a presión y tienden mucho a variarse desde que empezó todo el sistema de eso les vamos a enseñar ahorita unas imágenes de cómo son los TCMs y vamos a ir explicándoles las fallas más comunes de los TCMs bueno en esta ocasión les vamos a hablar sobre los módulos TCM que en el mercado actual son los que sufren más averías son los que tienen más demanda y sus fallas son muy comunes entre ellos físicamente son muy diferentes acá los tengo, ahorita se los voy a enseñar más de cerca este es un TCM de las famosas transmisiones PowerSheet que ya les hemos hecho videos y este es un módulo TCM de la transmisión de Cruise, Sonic o Trax son muy similares evidentemente entre cada coche entre Sonic, Trax y Cruise cambian tienen ciertas diferencias pero el módulo es físicamente muy similar entre los tres y bueno, ¿qué fallas van a presentar? es muy fácil detectar las fallas del TCM la principal falla siempre va a ser que se van a quedar ¿qué pasó, maestro? ¿y cuáles son las fallas que vamos a encontrar en los TCM? ¿cómo saber que el TCM está fallando? en los de PowerShift y en estos también es muy común que el coche se quede sin reversa que empiece a realizar los cambios muy bruscos o de muy mala calidad que sintamos que se están patinando que cada que se revoluciona mucho el automovil entre el cambio y el cambio muy brusco repito que se quede sin reversa a veces también se queda sin caminar para adelante se manda a modo de emergencia vamos a sentir el coche muy pesado porque solo va a estar trabajando en una sola velocidad y recuerden, tengan siempre bien presente la falla del TCM es regular que aparezca primero que una falla hidráulica de la transmisión pero si no se atiende la falla inmediatamente del TCM va a desencadenar mi hidráulica porque lo vamos a estar trabajando con mala calidad vamos a quemar la transmisión y entonces vamos a tener que arreglar la transmisión y TCM que son dos partes diferentes porque la parte hidráulica es muy diferente a la parte eléctrica de la que son estos dos y bueno, primero les voy a hablar del TCM de la transmisión PowerShip ya les he hablado en otro video pero aquí lo voy a detallar un poquito más ya les vamos a mostrar la imagen para que ustedes identifiquen cual es de los dos de los que tengo aquí y que falla principalmente este módulo se calienta porque va en una parte de la transmisión muy fácil que se caliente y se avería y nos empieza a alojar esta falla del módulo y lo primero que se nos va a manifestar en la mayoría de las veces es que se pierde la reversa el coche para adelante hace bien los cambios tiene buena calidad de cambios pero pierde la reversa es el primer síntoma posterior a eso va a empezar a dar los cambios muy bruscos y el escáner a veces nos puede marcar la falla como tal como una falla o haber en el TCM o pérdida de comunicación y en algunas ocasiones nos puede marcar un actuador del clutch obviamente lo ideal es checar el actuador del clutch pero cuando está en buen estado y se instala entonces hay que ya checar el módulo hay que reemplazarlo por un módulo que tenga las mismas letras porque tienen detrás esos módulos y hacerle una programación es lo principal para tener la falla del módulo TCM de transmisión PowerSheet de Focus Fiesta y EcoSport y en la falla del TCM de las transmisiones de Sonic, Cruise o Trax la falla viene siendo muy similar también vamos a empezar a sentir los cambios muy bruscos a veces la pérdida de reversa que a diferencia de la PowerSheet no siempre empieza perdiendo la reversa acá empieza con cambios bruscos con mala calidad de cambios y conforme va avanzando la falla ya nos deja sin reversa el automóvil esa es la falla de los módulos de Sonic, Cruise y Trax a diferencia de los de PowerSheet es difícil encontrar módulos usados de esta transmisión en buen estado es necesario cambiar un módulo nuevo y hacer una programación completa y bueno este fue un pequeño tutorial sobre los módulos ahora ya saben cómo identificar una falla y sobre todo atiendan enseguida la falla para que no desencadenen una falla hidráulica y sea más costoso para ustedes repararla acuérdense de darle like les vamos a dejar aquí nuestro whatsapp para cualquier duda, cualquier informe quedamos a sus órdenes gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video